La vida es una confusión No existe ya ninguna ilusión Por eso me dejé Yo te di tu sinceridad Yo te di tu falsa piteridad Si no estás de temor aquí Me parecía no podría ser Fue sin querer que la luz del sol Y así la nube de la traición Por eso me dejé Yo te di tu sinceridad Yo te di tu falsa piteridad No te di tu sinceridad Yo te di tu sinceridad ¡Gracias! ¡Gracias!